Suena el Puma Dance Dance, 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 dance Peinadito, tres, el abre puerta, cuatro, la persiana, el Pumadance es la nueva sensación, lo bailan en la china, también en gastón, mueve la cintura, mueve la cadera, mira que figura la que mueve esa morena, baila la luna, baila el chile, baila la granita y la nita zapatea, niña de Philly, también el pozo el rosa, el Pumadance, el Pumadance. Baila, baila, pimpada, tú le ganera pa' gozar, baila, baila, pimpada, yo sé que te gusta el Pumadance, el Pumadance, el Pumadance, el Pumadance, el Pumadance, el Pumadance, ya se baila así. Uno, uno, la Malagua, dos, el Peinadito, tres, el abre puerta, cuatro, la persiana, el Pumadance, 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 ya se baila así. Uno, la Malagua, dos, el Peinadito, tres, el abre puerta, cuatro, la persiana, selvático, depredador agresivo, pa' que baile, pa' que goce con mi nuevo estilo, peligroso, peligroso, contagioso, sigiloso, Chile, el Pumadance, Argentina, el Pumadance, Venezuela, el Pumadance, Bolivia, el Pumadance, Perú, el Pumadance, Ecuador, el Pumadance, México, el Pumadance, Brasil, el Pumadance, 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 ya se baila así. ¿Cómo? Uno, la Malagua, dos, el Peinadito, tres, el abre puerta, cuatro, la persiana, el Pumadance, el Pumadance, el Pumadance, el Pumadance, el Pumadance, el Pumadance, ya se baila así. ¿Cómo? Uno, la Malagua, dos, el Peinadito, tres, el abre puerta, cuatro, la persiana. El Pumadance, 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 el Pumadance